La ruta de coordinación y comunicación que el gobierno de Michoacán mantiene con la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fortalece a la entidad frente a las circunstancias que se viven por la pandemia del COVID-19, así lo destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Al presidir la presentación académica de las iniciativas COVID-19 y signar una carta de colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Aureoles dijo que los proyectos que consolida la comunidad universitaria de la casa de Hidalgo contribuyen a disminuir los efectos de la epidemia en el estado. El gobernador pidió a las y los coordinadores que presentaron los proyectos de producción de gel desinfectante y caretas, vacunas y pruebas rápidas, atención psicológica y respiradora artificial 2.0, compartir su conocimiento con la sociedad para habituarla a la nueva forma de vida que es necesaria para hacer frente al COVID-19. El gobernador precisó que en Michoacán se registran 11.509 casos acumulados y 868 defunciones, así como dos municipios en focos rojos, Morelia y Uruapan, respectivamente, por lo que es necesario reconocer el valor científico y la investigación para cuidar la salud y salvar vidas. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, indicó que de esta manera la carta de colaboración que se asignó en el Centro de Información, Arte y Cultura, el CIAC, por sus siglas, orientará y aportará soluciones frente a los efectos que tiene la contingencia sanitaria. ¡Gracias!